¡Suscríbete! Atención a los fans de Harry Potter. Toyota lanza una escoba eléctrica. ¡Choyora! ¡Choyora! No sé esto. ¡Choyora! ¡Choyora! Entonces la puedo believe muy eléctrica. O sea, salimos hablando cual bruja. Mira, es así. Fue como un entretenimiento por parte de los ingenieros de esta empresa y se convirtió en el producto estrella del salón del automóvil en Tokio. La marca presentó y Broom una escoba eléctrica con una apariencia similar a la saga de Harry Potter. ¡Ay, no la vi! ¿Cómo es? ¿La de Harry? ¿Cómo es? ¿Una escoba de paja? Claro, bueno, pero la Nimbus depende de lo que usaba para cada competición. ¿La cumula Nimbus? ¿La qué? La Nimbus. ¿Usted vio Harry Potter? Por supuesto, Koki. Tenía la misma edad que los protagonistas. ¿Pero cómo es la escoba de Harry? Entonces se lo muestro, Koki. ¿La de Harry Potter? No, bueno. ¿Era como de paja o era como de alambre? Era la parte de abajo de paja, sí. Y bueno, el cabo para agarrarte era como cualquier pase que esta tenía, la hacían Nimbus. Y la marca... Nimbus 2000 creo que era. ¿Pero era una escoba tradicional? Claro, pero con eso se jugaba al Kidditch. El Kidditch era un deporte que se jugaba en Hogwarts con las distintas casas que componían a esta escuela. Eran cuatro casas y así se jugaba en las escuelas. ¡Ay, no! ¡Mira lo que es! Dijo Harry Potter y apareció. Hicimos Harry Potter y apareció la picada de la atajo con las cerdas. Nos lo trajo Joaquín de Góes porque es la manera de garantizar que llegue el primer piso. No, y aparte Joaquín nos cuida, esta empresa Góes que nos manda Joaquín todos los días ahí nos cuida. Yo me siento muy... Somos cuatro mujeres solas, imagínate. Si no estuviera Joaquín ahí abajo, me muero. Claro, claro. Nos da miedito. Pero bueno, pará, entre la escoba, la picada y Joaquín se armó tremendo el boroto. Les cuento a la gente. Llegó la picada del atajo. Le mandamos un besito a nuestro querido amigo Norberto. Mira, esta es la escoba. Volvemos a la escoba. Ah, la escoba. Pero eso, estamos con alambre, una pelusa, ¿qué es eso? Pero es para jugar al Kidditch, Joaquín. No es cualquier escoba. Es una especie de baloncesto, no sé cómo describirla, que se juega en altura, a mucha velocidad. Pero, ¿es la disposta o la vida real? No, 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 porque es volando. Es volando sobre escobas. Ah, ah, en este deporte... Pero es fantástico. Se lo malo juega, señora. Bueno, es que justamente... Y la escoba tampoco. Es que justamente por eso genera este nivel de atracción, porque el Kidditch es un deporte que se juega volando en una escoba a muchas velocidades. O sea, que no existe, claremos. No, no, no existe. Este, tenés que atrapar la Snitch, que es una pequeña pelotita dorada con alitas. Bueno, y justamente el juego termina cuando atrapás la pelotita. Puedes estar un mes jugando el Kidditch, justamente por no poder atrapar la bolita. Yo voy a inventar algo que no existe. Dejenme hablen en portugués, me está hablando, porque yo no vi Harry Potter, qué sé yo. Bueno, mira, desafortunadamente te lo voy a hacer ver. Esto, esta escoba, tiene una apariencia similar a las de Harry Potter, pero promete ser una alternativa al monopatín eléctrico. Eso sí soy fan, el monopatín eléctrico. Me encanta. Me encanta, yo quiero venir a la radio monopatín. Así que alguien que se solidarice me mande monopatín. Está bueno, porque estás muy cerquita. Mira, desafortunadamente esta escoba de Toyota aún no puede hacer que los jugadores de Kidditch se transporten por el aire como en los libros de Harry Potter. Esto que decía recién. Pero son capaces de propulsar a las personas en el suelo. En el suelo. Claro, es una cuestión de conexión que impactó y ahora la gente se ha vuelto loca. Es una escoba eléctrica y está diseñada para ser... Electrónica. Electrónica y está montada para ser... Una escoba de bruja. Claro, pero solo que en lugar de depender de la magia para llevar a los usuarios hacia el cielo, se basa en un motor eléctrico y una rueda en la parte superior para impulsar a su jinete hacia adelante a una velocidad moderada. Yo pensé que iba a poder barrer tipo de escoba, barré y la insipa iba y venía con ese muñequito que te limpia todos los pisos, las pilas. No, pero si... Y bueno, si no, esos robots. Vos sabés que mi hermano, lo primero que hizo cuando se fue a vivir con la novia es comprarse un robotito que le barra todo. Algunos que te barren, te desaspiran todo. Sí, sí, sí. Pero en este caso es una escoba mágica con una estructura de escoba tradicional. Cuenta con un botón en la parte superior que administra la dirección y la velocidad. Y atención porque puede alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora con una autonomía de 20 kilómetros y según sus creadores integra a la gente y a las máquinas permitiendo a los usuarios reafirmar la diversión de la movilidad. Me encanta. Le quiero. Mira, no sé. Coqui, pero es que tenés que ver Cerro y Poder, porque si no, no se entiende. Pero ¿para qué sirve? ¿O te compras un monopatín eléctrico o para un disfraje ese? Pero es como comprarte la varita mágica. A 30 kilómetros que salís por el barrio, hola, hola, ahí pasa uno y boom, madre mía. Es como buscar las reliquias de la muerte de Harry Potter y querer tener la varita de Harry y la varita de Voldemort. Si usted tuviera una varita, ¿qué haría? Varita mágica. Un guardio nerviosa, hola. Estoy pensando qué haría yo con la varita. Lo que sí sé es qué voy a hacer con la pica del atajo. ¿Qué va a hacer con la pica? Usted me está formando en el corte. No, me diste en bruca. La voy a hacer de esa pared. No, 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 no. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 con la pregunta de qué estás disfrazado. Disfrazado.